La película Roma del productor mexicano, Alfonso Cuarón, se convirtió en tendencia desde su estreno, pues fue muy bien recibida por el público no solo del país, sino de Estados Unidos, ya que la consideran una obra maestra que merece ser reconocida en el mundo, tanto así que obtuvo 10 nominaciones a los premios Oscar. Una de las cosas que más ha llamado la atención fue que Yalicha Aparicio está nominada al premio como mejor actriz y podría convertirse en la primera mexicana en obtener dicho galardón de la Academia de Cine, pues aunque Salma Hayek fue la primera compatriota nominada en dicha categoría en 2002 por su papel en la cinta de Frida, no logró ganarlo. Las comparaciones por parte de los cibernautas no se hicieron esperar y aseguraron que Yalicha Aparicio está arrasando con nominaciones y premios a diferencia de Salma Hayek, quien tuvo su buena racha en 2002, pero que desde ese momento ya no ha sobresalido en ningún ámbito, según los mismos. Salma Hayek tiene más de 30 años en la industria del cine en, pero sus últimos papeles no han sido trascendentes y no se ha ganado los aplausos de la crítica estadounidense. Por su parte, Yalicha Aparicio tiene menos de un año en el mundo del cine y a pesar de no contar con estudios actorales se ha llevado los aplausos de muchos expertos, quienes aseguran que su capacidad interpretativa frente a la cámara es increíble. Con información del Borlote y el NN anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.